CREATIVO ESTUDIO ¿Por qué nos detenemos? ¿Sabes cuántos elementos tóxicos tiene esto? Y el mercurio se difumina por todo el medio ambiente Ella es Alejandra, la ambientalista intelectual ¡Ah, eso sí me interesa! Mira, lo primero que vamos a hacer es mirar, vamos a... Bueno, y la segunda es que... Bueno, y por último vamos a hacer... ¡Eso! Ahí llega, ahí llega, está, ahí está Entendiste, va Ah, no, sí, claro, claro, perfecto, perfecto Ellos son Carlos y Alex, los holgazanes Ya mandó, listo, mira ¡Qué arroba! Vaya, ahí está, me lo traes con gasolina Está bien, madre Ella es Doña Chela, la madre alcahueta Pero juntos se embarcarán en una aventura Que cambiará sus vidas y estremecerán a todo un país No es un avión Tampoco es un mosquito Señor, ¿es un pájaro? No, es Rayman El inicio de todo 21 de octubre, solo en cines ¡Guau! Música Música Gracias por ver el video.